Y voy a cantar el rap de Huggy Wuggy Este es el rap de Huggy Wuggy A mi me gusta jugar porque es un monito azul A mi me gusta jugar COVID-19 ahí con mis amigos Si tengo un peluche de Huggy Wuggy Y duermo con el Yeah Este fue el rap de Huggy Wuggy ¡Gracias!